Buenas noches familia y amigos de Piel Calé queremos desearles trabajo, paz, prosperidad, amor, bienestar, salud y fe en Dios que todos sus anhelos se hagan realidad todo esto sinceramente les deseamos sus amigos ¡De Piel Calé! ¡De Piel Calé! Con el corazón preso para amar Amigo estrechar un abrazo más Al compadre con amabilidad Si miro hacia atrás solo recordar Buenas cosas que reconstruirás El año nuevo ya está aquí Y vida nueva llegará Nuevas metas a cumplir Que nos darán felicidad Agradezco a Dios la vida mamá Hijos bendición, la familia paz Siempre una razón para perdonar Con el corazón preso para amar Con el corazón preso para amar Sirves todo gris, música escuchar Para recobrar la tranquilidad Este año no es solo un año más La oportunidad es para triunfar Agradezco a Dios la vida mamá Y con bendición, la familia paz Siempre una razón para perdonar Con el corazón preso para amar Quiero agradecer también a papá Por su gran saber para aconsejar Un rayo de sol para iluminar A este mundo que solo quiere paz ¡Suscríbete al canal!